Seguimos esperando y ya abren las compuertas y están en carrera. Suits Arenis, Smooth Connection, van a luchar en los primeros 150 metros, están pareja. A tres cuerpos, Swilland, al tercero, al pescuezo, en el cuarto, Jack DeVette, última. A unos tres cuerpos se ha quedado la platanera. Comienzan a doblar la primera curva, sigue la lucha, Smooth Connection adentro, domina por el pescuezo, medio cuerpo ahora. Para el segundo, Suits Arenis, dos cuerpos y medio. En el tercero sigue Swilland, dos y medio más atrás. En el cuarto lugar, Jack DeVette, cuatro cuerpos más atrás, última. Sigue la platanera entrando en la recta lejana, Smooth Connection. Sigue dominando ahora por un cuerpo en los mil metros. Suits Arenis al segundo lugar, a cuerpo y medio, adelanta afuera desde el tercero, Swilland. Van ahora al poste de los 800 y Smooth Connection. Tres cuartos de cuerpo en la velantera para el segundo, Suits Arenis al pescuezo. Swilland en el tercero, cuatro cuerpos más atrás, Jack DeVette, última. A par de cuerpos, la platanera. Faltando 600 metros para el final, Smooth Connection se mantiene por un cuerpo. Para el segundo, Swits Arenis, Swilland ahora se une a la lucha, Jack DeVette. Jack DeVette afuera pasa al segundo en los 400 finales. Smooth Connection, tres cuartos de cuerpo en la velantera, Jack DeVette afuera al segundo lugar. A dos cuerpos en el tercero se coloca adentro la platanera. Están faltando 200 metros para el final, a lucha tremenda, Jack DeVette afuera. Smooth Connection adentro, vuelve a dominar. La platanera ataca adentro aquí en los 50 finales. Smooth Connection, tres cuartos de cuerpo al frente, Smooth Connection ganó por tres cuartos de cuerpo. Segunda, la platanera tercera, Jack DeVette. Cuarto quedó Swilland y el último para Swits Arenis. Smooth Connection, tres cuartos de cuerpo.